Pues ahí está el cine mexicano de esa época, el ambiente cultural que había en este país que era maravilloso. Había una libertad de expresión, había una libertad de vida. El ataque no era contra Pancho, sino contra Pepe para capturarte, Serafín. Vamos a buscar soluciones en el libro de los secretos. Tendrán que ir al bosque de la ilusión. Piénsalo bien, Serafín. Si caes en manos de Lucio, te convertirás en un aliado del mal. Milo Tanks, es un placer conocer al nieto de Taddeus. Así que ya tienes el diario, es bonito, pero prefiero las novelas de vaqueros. Tengo que aceptar que me decepcionas. Eres un idealista, igual que tu abuelo. Hazte un favor, Milo, y no seas como él. Yo sé que tú eres más listo. No debes traer a Mowgli de la aldea del hombre. El futuro del muchacho está con los suyos. La selva no es segura para él. Recuerda que Sheer Ken busca a Mowgli. Te lo dije, Balú. De ninguna manera te dejaré acercarte a la aldea del hombre. ¿Dónde estudia el chico? En San Brutus. Es una buena escuela para muchachos difíciles. ¡Regresa a Mowgli! ¡Regresa a la hora! ¡Y que esté normal! No, eso se lo merece. ¡Aléjate de mí! ¿Puedes hacer magia aquí en la casa? ¿No? ¡Rétame! ¡Te expulsarán de Hogwarts y no vivirás aquí! Ella es Bessie. Es la mejor máquina de pavimento. Vas a cumplir una sentencia de servicio comunitario. Tienes que arreglar la calle bajo mi supervisión. ¿Qué? Esto no es asfalto, hijo. Es tierra. No tienes frenos de tres discos, así que písale duro, amárrate y déjate ir con la garganta. Si aceleras mucho, te vas a ir directo a las flores. Te la pongo fácil. Si le das a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la derecha. Cuando te enfocas en el Kung Fu, cuando te concentras, das asco. Pero eso puede ser mi culpa. No puedo entrenarte como he entrenado a los cinco. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto. ¡Oh, genial! Porque tengo hambre. Bien. Cuando hayas entrenado, comerás. Por fin es un día. Con esto controlaré a la criatura Tachnojotx. Y saquearé a todos los pueblos del país del Mule. Hace años aniquilé miles de árboles y animales. Y creé al monstruo Tachnojotx. Me desfiguró la cara y he huido toda la vida de él. Y ahora por fin lo controlaré. Y seré el líder más grande de toda la civilización. Y ahora. ¡Gracias!